En Texas, representantes de la organización Alcance Hispano del Partido Republicano hacen un recorrido por nuestro estado con el fin de informar a la gente en cuanto a la misión y propuestas de este partido. Esto es a raíz de que nuestra comunidad latina se interesa en asuntos fiscales del Partido Republicano que ha provisto, ya que de acuerdo a estadísticas, una gran participación por parte de los votantes hispanos en las pasadas elecciones primarias. Texas es un estado rojo, es un estado que se conoce por sus valores conservadores. Difícilmente se va a convertir en un estado azul, pero efectivamente es un ejemplo de ver que la gente tuvo la iniciativa de irse, no solamente a registrar, irse a votar. Aileen también mencionó que para el país el estado de derecho y el respeto a la ley, así como la seguridad de quienes viven aquí, sin importar su nacionalidad, asegura que la prioridad del Partido Republicano es el bienestar y la seguridad de los estadounidenses. Mientras tanto a nivel nacional, miembros del Partido Demócrata quieren aprobar una ley para defender a uno de los que están involucrados en la investigación de Russiagate. Fernando Pizarro nos tiene la información completa desde Washington.